El Pueblo de San Buenaventura El Pueblo de San Marcos El Pueblo de San Marcos El Pueblo de San Marcos Antes la manejaban los fiscales Hace años la manejaban los fiscales Y se organizaban para hacer los cobros De casa en casa Posteriormente ya los mismos fiscales Pidieron que gente ajena a la fiscalía Organizara esta fiesta Y hace años, no sé exactamente que tiempo tenga Pero ya se junta un comité de gentes Para organizar la fiesta Arreglos florales, el baile, el novenario Y pues todo lo que podemos hacer de esta grande fiesta Y así es como se celebra la fiesta de aquí de San Buenaventura Y así es como se celebra la fiesta de San Marcos Y así es como se celebra la fiesta de San Marcos Y así es como se celebra la fiesta de San Marcos un mirador con honor hacia la Virgen de Guadalupe. Nuestra iglesia tiene mucha historia, sus calles, todo, todo, tiene una gran historia. Si nos pusiéramos a platicar, sacaríamos muchas cosas que hay. Los invitamos a que nos visiten este 14 de julio y los días que gusten. Tenemos actividades, tenemos albercas, tenemos lugares por visitar, tenemos áreas verdes, tenemos de todo un poco. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Pues a todos los que nos quieran saludar Aquí tienen su pobre casa Y aquí los esperamos Con todo amor y con todo cariño los atendemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!